Sí, es que lo leí, no sé si fue por internet o por la prensa, y bueno, pues la iniciativa me parece interesante, que no haya intermediarios, sino que sea el agricultor directamente el que venda al consumidor, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, esperaba haber más puestos también, hay muy poquitos. Espero que, bueno, pues que esto vaya tomando cada vez más fuerza, porque la verdad que es importante, ¿no? Estamos hartos ya de comprar en Mercadona, bueno, yo a Mercadona no voy, pero vamos, que en las grandes superficies, entonces yo creo que esto es mucho más interesante, además que es producto ecológico. Hombre, sí, claro, es directamente de aquí, tenemos una huerta muy buena y es una lástima que no se fomente más este tipo de mercados para comprar productos de proximidad y evitar los costes que tienen los intermediarios y demás, y que el agricultor gane más y el consumidor también gane más. Es correcto, no consumir aguacates del Perú, naranjas de la China y todo eso, claro, claro. Mandarinas. Hemos venido tarde, pensábamos que habría más, pero bueno, está todo agotado. Y la mandarina, como verás, que llevo aquí en Moflete, increíble, buenísima. Y bueno, hay que ayudar también que la situación es complicada. Para que vean que he comprado mandarina, que son muy dulces, muy buenas de aquí de la tierra. Gracias. 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 Gracias.